¡Hey! ¡Muy buenas a todos aquí! ¡Soy que combinándonos tengo un nuevo vídeo! Estamos en este caso con más Call of Duty Modern Warfare 2 Multijugador Como sabéis, ayer salió el blog de información de la temporada nueva Y ya estos últimos días la gente estaba muy rayada y muy cabreada con la situación del multijugador Después de haber pagado 70€ por el multijugador El contenido que tiene el juego después de 4 o 5 meses es súper escaso Y no parece que con la temporada 2 vaya a cambiar demasiado en ese aspecto Ya que la mayor parte del contenido realmente es reciclado que ya tenían hecho o que ya estaban en otros COTS Así que quería comentar este tema, pero bueno, como os digo, de fondo tenéis gameplay de invasión Que también está, es un gameplay en live, pero realmente quiero aprovechar esta parte del gameplay Para hablar con vosotros y para comentar este tema, ¿no? Pero luego seguramente os dejaré el resto del gameplay en live Una partida con un montón de puntos de invasión, un modo de juego que me gusta bastante, la verdad Pante chill, matando tranquilito Los bots son un poco molestos, es la putada, pero bueno, es lo que hay Así que nada, chavales, pues como os digo Estas últimas semanas, días, ya sabéis que se anunció bastante contenido y bastantes cambios para Warzone, ¿no? Que es una buena noticia porque el Warzone 2, a pesar de que no ha tenido un éxito increíble O sea que sabéis que va perdiendo jugadores, muchos bugs, craseos, mecánicas que a la gente no le ha gustado Es una suma de todo, ¿no? Al final, ya lo hemos comentado muchas veces Y eso ha hecho que mucha gente deje de jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues para remediarlo lo que han decidido hacer es Muchos cambios que hacen que se parezca el juego más al 1 Y también meter bastante contenido, ¿no? Que de hecho, si queréis ver el contenido, lo recomiendo que lo veáis en su vídeo ayer Así que tenéis ahí todo lo que van a meter de Warzone 2, de DMZ y del Multi Y como os digo, hablando directamente del tema del multijugador Te pones a mirar la hoja de ruta y es que realmente todo lo anunciado para el multijugador Es contenido reciclado, excepto armas y tal, que son armas conjuntas para todos los modos de juego Los mapas que van a meter son mapas que ya estaban hechos o que ya estaban en otros Call of Duty De hecho, uno de ellos es el mapa del museo que estaba en la beta y que quitaron No sé por qué, una de mando o algo que tuvieron alguna movida Pero es que luego meten dos mapas de esto, de invasión o guerra terrestre Que son mapas de realmente el mapa que ya tienen hechos que es Almazra Entonces, comparando el contenido que tuvo el Modern Warfare 2019 y este juego Es muy pobre Sí que es cierto que van a meter un montón de modos de juego Pero si nos ponemos a pensarlo, esos modos de juego la mayoría son de otros COTS En plan que son viejos, ¿no? Que a mí, de hecho, me gusta, o sea, yo no tengo ningún problema Por ejemplo, Infectado me encanta Juego de Armas me gusta También está por ahí zona de lanzamiento para hacer clips O sea, que son modos de juego guapos Pero si te pones a pensarlo, creo que la forma de meter el contenido No está siendo la adecuada Porque tienes que tener en cuenta que, bueno Warzone 2.0 es gratis Si no te gusta no lo juegas y ya está Y que metan contenido, pues siempre es bienvenido para que el juego no se muera, evidentemente Pero, claro, el multijugador La gente está súper cabreada Porque después de haber pagado 70€ No les están dando lo que les daban antes con 70€ Porque, claro, la dinámica de los COTS cambió desde hace ya unos años Y no solo por el Warzone, sino por la forma de hacer el contenido actualmente en los juegos, ¿no? Los típicos juegos como servicio Que es como lo que antiguamente tenías en un juego completo Y luego te metían algún DLC de pago para seguir metiendo mapas de zombies o lo que sea Ahora te sacan el juego súper recortado Te quitan mapas de inicio Te quitan cosas de inicio Para meterlos a posteriori Porque no me digáis que estos mapas y estos modos de juego No podían haber estado en el día 1 Entiendo que si hacen todo esto el día 1 Te quedas sin contenido para 6 temporadas Pero sí que es cierto que podrían repartir mejor el contenido Y hacer cosas nuevas y originales ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, la temporada 1 ha sido para mí nefasta Has metido dos mapas Que son sudjos y cargamento Que son mapas pequeños y ya estaban hechos Y a partir de ahí no han metido prácticamente nada más Algún modo de juego suelto y estadísticas Es lo único que metieron con la temporada 1 Entonces, claro Se queda muy flojo el multijugador Al final mucha gente, como os dije el otro día Lo toma como un sube camuflajes O sea, te sacas el orión Sube las armas Y ya está O sea, el multijugador actualmente Se ha echado a perder con Quizás con el tema de juegos como servicio O con Warzone Porque a la gente ya no le interesa tanto A la hora de jugar y viciar como antes, ¿no? Pero claro, la temporada 1 La comparas con la del Warzone 1 La de Modern Warzone 1, mejor dicho De 2019 Y es que no hay color O sea, la cantidad de mapas La cantidad de modos Incluso tiroteo Que es que tiroteo Estaba de salida en el 1 Y no está aquí Tampoco tenemos Nocturno Que estaba en el 1 Y no está aquí O sea, la comunidad ha ido sacando Imágenes comparativas de los mapas Y de los modos de juego Y es que es una locura O sea, tiroteo, como os digo Nocturno Había más mapas de Guerra Terrestre Que en este Realmente creo que no lo han enfocado bien Y como os digo Creo que lo que debería hacer Para tener un buen ritmo de contenido Es, está bien que quieras meter Mapas remasterizados De hecho, a mí también me gusta Pero no metas esos mapas Como novedad solo Es decir, mete Uno o dos mapas nuevos Cada temporada Nuevos nuevos me refiero No de remakes O algo del estilo Y luego sí que Si quieres meter Uno o dos más de remakes Para complementar Está guay Modos de juego lo mismo Mete algún modo de juego nuevo Y algún modo de juego clásico Como para complementar En plan, algo fresco Algo nuevo Y algo old school O algo en plan Que le gusta a la gente Que es nostálgica Para que vuelva al juego Está bien Pero claro Lo que están haciendo ahora mismo Es directamente Meter solo remakes Cosas que ya estaban hechas Y no se están esmerando demasiado Por el contenido Y eso, como os digo Hace que la gente se cabree mucho Y sobre todo Teniendo en cuenta que Si comparas el contenido Que viene a Warzone 2 Con el contenido Que viene al multijugador De Modern Warfare 2 Es que también es menor Y la gente de Modern Warfare 2 Ha pagado dinero Y la gente de Warzone no Pero claro Realmente Activision Lo que le da dinero Es el Warzone A pesar de que Ya ha ganado mucho dinero Lo vimos el otro día Con las ventas de Modern Warfare 2 Como es dinero Que ya han ganado Realmente les da igual Saben que La gente A lo mejor del multijugador No se deja tanta pasta En tienda Como los que juegan a Warzone 2 Para comprarse algún pack O lo que sea Entonces Como que sudan un poco Y creo que me defrauda mucho Lo que dijeron Y es que dijeron Que el multijugador De Modern Warfare 2 Iba a ser el Call of Duty Con más contenido en la historia Que iban a meter un montón De cosas Pos lanzamiento Y de momento No lo están cumpliendo Pero para nada Es de los peores Pos lanzamiento En mi opinión De las últimas fechas Así que La gente Como os digo Está muy cabreada Yo la verdad Es que Lo que si veo guay Que van a hacer Es el modo Liga El modo Ranked Tiene muy buena pinta Buenas recompensas Si realmente vicia Yo lo jugaré Para sacar skins De hecho Para mi Lo que hace que muchos juegos Actuales Que son viejos Y que tienen ya un tiempo Sigan en el top mundial Como por ejemplo El Counter Strike Son juegos que tienen Un muy buen competitivo Que están enfocados Sobre todo al competitivo Así que Para mi Mi sueño sería Que Warzone 2 Tuviese Ranked De momento queda muy lejos Pero al menos Van a meter Ranked De multijugador A ver si funcionan bien Y si funcionan bien Puede que hagamos Alguna serie de multijugador Subiendo al rango máximo Con amigos o lo que sea Porque El juego A mi me gusta Tiene potencial Pero es una pena Lo que están haciendo Y sobre todo Haciendo cabrear a la gente Con el contenido Así que nada Chavales No me enrío más Dejo el resto de la partida Espero que os mole Al lío gente Tengo un tío debajo Ah Me llevé una hostia De un sniper de atrás ¿Verdad? Si Un sniper de atrás Ahí mi sensación ha muerto F Bueno no pasa nada Tengo esto Vamos a tirar esto Ha sido una rachita interesante Rachita interesante Señores No sé cuántos he matado Pero bueno Sé que el Harry Ha matado unos cuantos Voy a vengarme Del sniper que me mató Había mucha gente por aquí Vale Otro por aquí Otro por aquí Por aquí No tengo más misiles Están naciendo ahí dentro Tengo por aquí más Buena Ya no tengo misiles Bueno estoy dándolo todo Por el equipo O sea literalmente Llevo muchos puntos Enemigo retrocede Vamos a ir por la parte izquierda Ahora yo creo A ver si me dejan No sé No prometo nada Es que está mi equipo Muy atrás Por la parte del medio Hemos hecho bastante daño Tenemos uno detrás Con fantasma creo Están subiendo estos menes Están subiendo estos menes No creo que tengan minas Estos aquí arriba Cantos Altivos Estoy recargando Están Estoy recargando Relic welt Vale Quería colocarme más o menos por aquí Para limpiar a los snipers del fondo Aunque me están disparando, creo Hay uno ahí, no lo veía La verdad es que los bots a veces te ponen como muy nervioso, ¿sabes? ¡Oh! Esto es un bot Que más o bien no me he dado cuenta ¡Qué perro el bot, eh! Mira como uno tira piña el hijo de puta, ¿sabes? ¡Qué perro, tío! Putos bots Son muy perros, tío Tengo uno subiéndome aquí arriba Que además sabe que estoy por aquí Sabía, lo sabía Él lo sabía Vale, tengo uno en el cartel campeando Yo puedo hacer un parkour para subirme aquí arriba, ¿verdad? Joder, con el puto bot de la polla, tío Es muy pesado Déjame en paz, tío Ah, que hay un bot ahí también Ah, no es un bot Es una persona campeando Ah, vale Quería matar al del cartel de Warband Pero se me ha liado, ¿eh? Bueno, estoy aquí al menos Ah, no, me ha timado el juego He nacido la inserción, pero no Igualmente creo que ganamos la partida Voy a ir por la parte derecha Así tengo un poco de suerte Hemos hecho una racha muy, muy buena, ¿eh? O sea, no me quedaba mucho realmente para el V2, yo creo Bueno, V2 MGB en este juego, ¿no? Cada juego lo llaman diferente Y me... La MOAB nuclear, ¿no? Una ratilla muerta Aquí estoy... O sea, esta posición es una mierda, ¿vale? Porque estoy literalmente en su base Y me van a matar los bots incluso O incluso ellos, si no me di cuenta Qué camperos son, ¿eh? En su base campeando Metiendo a mira con el sniper Aquí me ha disparado No sé si un bot o un señor Un bot Vale, he puesto una mina allí, así que Artículo de helicóptero Voy a poner inserción aquí No voy a ponerla porque ya está Prácticamente acabado esto Me está campeando la rata Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Es que estando en su base Me nacen y se me quedan apuntando Vale, pero igualmente esto está ganado Maten al del Tesla Maten a Elon Musk Bueno, aguantamos por aquí un poco Y hemos ganado la partida El del Tesla creo que ha muerto Está el del tanque poniéndose las botas, eso sí Está el cabrón por ahí con el tanque reventando Es que el tanque en este juego estaba en... En este modo de juego Bueno, el juego en general está roto Pero en este modo de juego Joder, no se paran de sacar rachas Nada, pero hemos ganado, eh O sea, por muchas rachas que se saquen Ya hemos ganado Así que victoria Con 338 puntazos, eh Metiendo la carreada máxima Aquí en Invasión La verdad que es un modo de juego Que me gusta Porque cuando te metes en su base Y no se enteran mucho Te puedes poner las botas Igualmente había traijas En el otro equipo también, eh Fijaos, había uno de 300 puntos también Casi me gana, de hecho, en puntuación Así que nada Esa más que me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.